Hola, soy el Dr. Daniel Antonio Cervantes, especialista en vitrioretina y hoy quiero hablarles sobre una enfermedad muy frecuente que está acabando con la visión de muchos pacientes en el mundo que se llama retinopatía diabética. La retinopatía diabética es una patología que se da cuando el paciente diabético no tiene control en sus niveles de azúcar y de presión arterial y empieza a tener manifestaciones en esta área que se llama retina. La retina es la área más importante del ojo porque es el tejido que recoge la luz, que recibe uno del exterior y la procesa y hace las imágenes ya en el cerebro. La retinopatía diabética generalmente se presenta después de 15 años de haber hecho el diagnóstico. Por eso es muy importante que todos los pacientes diabéticos en el momento del diagnóstico o por lo menos después de 10 años se hagan una revisión de fondo de ojo con un retinólogo para detectar si tienen o no este problema porque si se trata de manera temprana podemos rescatar la visión. La retinopatía diabética hoy por hoy es la causa número uno de pérdida visual permanente. Una vez que se pierda la visión, no se recupera. Gracias. 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 Gracias.